En el 2018, sin duda alguna para el fútbol de salón del departamento del Cesar, fue un año histórico y de grandes logros, tanto en lo administrativo como en las metas propuestas deportivamente. Así lo dijo el presidente de la Liga de esta Disciplina en el Cesar, William Dan Ariño. Un balance bastante positivo en el año 2018, donde se consiguieron resultados importantes, como fue la clasificación a Juegos Nacionales por primera vez en la historia en la categoría masculino. Nos dejó también un evento impresionante, que fue el Mundial de Fútbol de Salón, donde estuvieron dos jugadores en esa selección, el caso de Oscar López y Nelson Bello. Dan Ariño manifestó que la idea es continuar apostándole a la masificación y al fomento de la práctica de este deporte en la capital del Cesar y todo el departamento. Esperamos que este 2019 podamos representar el departamento del Cesar consiguiendo una medalla y trayéndola por primera vez aquí al departamento en deporte de conjunto. La Liga de Fútbol de Salón del Cesar recibió cinco nominaciones para la noche del Mejor Deportista del año 2018. Mejor Liga, Mejor Dirigente Deportivo, Mejor Entrenador, Mejor Árbitro y Mejor Evento Deportivo por el Mundial Masculino C20 de Fútbol de Salón. Esperamos en un 2019 bastante exitoso, donde nosotros podamos tener un resultado positivo con estos muchachos, de que sigan evolucionando en este deporte. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 11 de marzo en el auditorio de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez a partir de las seis de la tarde. Entre las metas para este año, William Dan contempla como algo primordial ganar medalla en los Juegos Nacionales con la Selección Masculina Juvenil de Fútbol de Salón.